Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vengo a hacer el challenge que hice el otro día de Pisval en su cuenta de Instagram El challenge de Si Tú La Quieres, básicamente Estáis todos invitadísimos a hacerlo Yo nomino a los artistazos que he puesto aquí abajo Ojalá quieran hacerlo Y nada, que espero que os guste Allá voy Si ella te quiere Tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere ¿Qué suerte tienes? Si ella te quiere Verás al mundo bailar despacio bajo su foco Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere ¿Qué suerte tienes? Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas El universo cuando te quiere Ya solo hay una dirección Y ese enlace Cualquier sueño Está en su boca Si Tú La Tocas Si ella te quiere Cualquier sueño ¿Qué suerte? Entonces Tu sabes Gracias.